Seguimos en el recorrido de aquí de la Feria del Ponche en la segunda parte Donde estamos observando y seguimos observando lo que son las artesanías La gente está comprando sus artesanías, lo que son aretes, pulseras y todo lo que se mira Estamos viendo que hay unas artesanías, esos tamburetes que se ven ahí en el fondo Son unos tamburetes que se usan para el agua o para las personas Ese tamburete conserva mucho lo fresco del agua, del agua natural o de cualquier tipo de bebida La conserva fresco, por el tipo de madera en la que se está hecho Cuando son los días de la Feria del Ponche asisten más de 4 mil a 5 mil personas Hasta 6 mil, 10 mil personas a esta feria, la verdad si se llena Pero es muy bonito la experiencia que se lleva uno aquí Seguimos observando como entregan las pruebas del Ponche La verdad les voy a comentar Pues si te agarras todas las pruebas del Ponche pues vas a terminar bien Bien happy, como decimos, bien happy Y pues despacio, despacio, para que puedas observar todos los puestos Y vayas a gusto y no te vayas mareando Pues nomás en diferentes lados O si viene uno a pedarse la realidad, a tomar Pues si él entra en duro al Ponche, la verdad Y las puras pruebas son las que son suficientes Pero la verdad, lo mejor sería consumir Comprar esos productos, comprar el Ponche Y pues llevárselo a casa para algún festejo, algún cumpleaños O algún festejo que se vaya a realizar Estamos observando que venden lo que es Nuez, todo tipo de dulces Tradicionales de aquí de Comala La gente, las personas se la pasan muy a gusto Muy relajadas Como les comentaba en la primera parte Te vas a encontrar ponches para donde mires Para el lado derecho, izquierdo, para enfrente Ponches, ponches y ponches También venden lo que son carteras, botas Es como un tianguis, pero tradicional de Comala Puros productos de Comala Del estado de Colima, artesanías Postres Te regalan café Te regalan tu cafecito O a veces te venden el cafecito y te regalan tu pan O al revés Pero la verdad la gente, lo que son los que atienden Pues tienen una calidez humana muy bonita Y gracias al ayuntamiento de Colima se está realizando año con año esta feria Gracias al ayuntamiento de Comala Que se realiza y pues con el apoyo del gobierno del estado Que apoya mucho las tradiciones colimenses Seguimos en el recorrido La gente sigue viendo Sigue observando lo que es Todo lo que venden Todas las artesanías Todo lo hermoso que hay en esta feria La verdad Comala es un pueblo mágico Comala tiene muchos lugares donde puedes pasarla con tu familia Donde te puedes entretener Está muy fresco Comida de todo Mariscos Comida mexicana De todo puedes encontrar Y es muy limpio La verdad Es un pueblo muy limpio Muy cálido Seguimos en el recorrido Observando las artesanías Que también se miran en diferentes puestos De aquí De la feria Del ponche De lo que es el tipo tianguis Seguimos observando ponches Ponches De todos los sabores De granada Tengo uno Que tiene cuatro frutas Que tiene granada Fresa Guayaba Y jamalcón También está muy rico Es un tianguis artesanal El que estamos observando Es un tianguis artesanal Donde pues vas a Vas a ver todo tipo De artesanías Bebidas Ponches Raspados De todo Un tianguis artesanal Un tianguis artesanal Un tianguis artesanal Vine a conquistar Comala porque me dijeron que aquí iba a encontrar a mi padre, un tal Pedro Páramo, una belleza de novela, se ha hecho la traducción a más de 50 idiomas, ya Rolfo es el escritor más traducido y más leído. Tenemos también el Llano en Llamas, 17 bellos cuentos. Lo que estamos observando es la venta de libros, libros de aquí de Comala, otros relatos que no se habían publicado, los artesanos los hacen, los hacen esos libros. En sus cosas. Cartas a Clara, Ángel Pinzón y otros hermosos relatos. Y tenemos los tres en uno para los viajeros, el que no requiere llevar tanto peso en su maleta viene Pedro Páramo y Alan Llamas, gallo de hoy. Aquí en este módulo aquí lo encuentro. Estoy a sus órdenes. Seguimos observando y lo que estamos pasando y estamos observando son los paquetes de café que ya vienen empaquetados. La misma gente, pues aquí lo hacen el café. Aquí lo muelen, aquí lo hacen totalmente. Las artesanías, las blusas, las blusas que son, que las hacen las mismas personas. Estamos observando los diferentes tipos de panes, lo que es el picón, el bonete, el pan normal y pues diferentes. Gracias. 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 La Feria del Ponche Pan y Café, que se lleva a cabo en el municipio de Comala, del 13 al 28 de abril de cada año, donde hay diversos eventos culturales, religiosos y muestras de artesanos de Pueblo Blanco. El objetivo de esta feria es rescatar los espacios para la gente de Comala, ya que te impulsará la explosión de productos de habitantes de las zonas rurales de Xuchitlán, Sacualpan, Lagunitas, entre otros. Gracias. 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 En los eventos culturales encontrarás bailables, bailables de los danzantes, que son danzantes, bailes tradicionales, de los prehispánicos, lo que son todas las culturas. Gracias. 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 Gracias.